Nosotros tenemos dos clases por semana con los chicos. Primero hacemos una selección en el colegio, le damos la posibilidad a todos los chicos que quieran participar que se presenten y luego se seleccionan a los tres por mejor orden de mérito y empezamos a trabajar dos veces por semana, clases prácticas, teóricas, tratando de que los chicos reciban el apoyo que necesitan, porque bueno, son contenidos complicados para estudiar desde el libro directamente, entonces la idea es acompañarlos en ese proceso. ¿Qué significa para vos como ex participante de esta Olimpíada y ahora como coordinador de este equipo, llevarse el oro? No, la verdad que para mí esto no lo puedo explicar, es más de lo que esperaba tan rápido hace pocos años que empecé y la verdad que es el máximo logro que tuve en la Olimpíada, mucho más que cuando yo participaba, la verdad que estoy muy contento de que ellas hayan podido tener esta oportunidad. Más allá de la medalla que se llevan, ¿qué otra experiencia se llevan de Río Cuarto? Bueno, yo siempre cuando las invito a la gente, les explico que no es solo venir a competir, sino también a conocer otra gente, pasar un tiempo acá, viajar, muchos chicos nunca salieron de la provincia y tienen esta oportunidad y cuando ellas salimos de allá, estábamos confiados, sabíamos que habíamos estudiado mucho, pero yo les dije, vamos a ver qué pasa, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien y ellas entendieron perfectamente el mensaje, así que la verdad que eso, es ganar experiencia, yo lo hago por eso, no por las medallas, para que ellos puedan vivir lo que yo viví cuando participaba.